Los monagos, para el villo, dice también para la chola, la chola, la chola y el chacho, bueno pues ahí estamos ya, continuamos adelante jóvenes, hoy aquí en la cabina del sonido checo temita dedicado para el pinche gordo, ándale! Ahí está para toda la banda checomaniaca, arriba, ahí está para el pinche oli, siempre con sonido charliza huevo, siempre maquinero, siempre con la música del hueva, dice de la nueva venimos, al boro llegamos, somos los locos 36, así lo llevamos en la banda de los mimos, momos, para Karen, burro, guiris, molis, para la pinche nuevo Colombia, ándale, hoy cartel el lujo, sonido charliza, sonido checo, la raza ritmo colombiano, ahí está para el huele mole, y toda la banda, sonido la roca, dice con la voz ferrona, este hombre que me va a casar, Dice porque el tío Guanajuato nací, en Chapulita crecí, somos la banda de los gordo 18, porque así lo decidí, así me dicen a mí, el ciclario, para el Guzmán, ese papu, el pini, para el chano, y toda la pinche coronita. ¡Ay, qué hombre! Hoy nomás para mi compadre San Cielo, raza quicero, checomaniaco, el San Luis Potosí, ándale mi cóndor, escúchala, y báilala, y cózala, toda la banda de los demonios del Atlas, hasta San Luis Potosí, para mi compadre el cóndor, hasta el cielo, sigue el visillo Guanajuato, capitán, siempre checomaniaco, raza maníaco, ¡sabuevo! Organizaciones, producciones del grande, hasta Guanajuato, dicen, me dicen que en mi barrio mandan monos, pero si podemos solos, bandero Soder, el coreanico Paco Soca, para el Paco y el 85, siempre con quien, ¡sabuevo! ¡Ajale! Queso que es lo otro, chano, queso que es lo otro, con las manos arriba, queso que es lo otro, chano, chano, queso que es lo otro, chano, a fuego. Ahí está para mi compadre Hermano Y toda la banda panadera En el cumie Leiré de la 18, pique Para la Karen Frida Para la china, moza y paulina Leiré de la 18 Solido checo Por mucho se va a ser enviado Pero por nadie se va a simulando De parte de los bellacos tres de la coña Ahí está para la mona La mona La mona Mona, 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 mona Saludos, mi linda Dicele, báilame Los chacanes, eres el pinche caballo Eres el cufi, toda la india bandida Monca y esquís, el pinche caballo del cielo Esto por Guatemala Báilalo Hasta San Francisco, California Para el lleno y mis fes Oso cuepa Oso polar Hasta Valle de Santiago Hoy con el sonido de moda, amigos locos 36 Momo, jane Todas las manos, Colombia Y prepara Todas las manos, amigos locos Eh, eh Díganche cositas Para la fresa Mari, coquis, nini, carmen Para Dani Para Lupita Y la otra Lupita Y todas las chicas